Decimos así, ¡uy! ¡A la pista mi gente, a la pista! Vaya en la loma mi caseta, donde te espero yo mucho amor Vaya en la loma mi caseta, donde te espero yo mucho amor Frente a mi casa siempre maíz, mansellecita, papalleta Muchas gallinas poniendo estanco, para el casario que va a beber Para el pedido un verano más, lindas palabras se de aprender A don riquito que de llevar, que toque piano para bailar Aunque te ponga en mi acera, en mi casita tu alegras Aunque te ponga en mi acera, en mi casita tu alegras Oiga comadre, oiga comadre Cogerá la hueva que se hizo la caca comadre Dejará nomás, dejará que todo la hilera no cumplo esta hambre Allá en la loma mi caseta, donde te espero yo mucho amor Allá en la loma mi caseta, donde te espero yo mucho amor Frente a mi casa siempre maíz, mansellecita, papalleta Muchas gallinas poniendo estanco, para el casario que va a beber Estamos sacando pañuelos Oiga María, cogerá la hueva que se hizo la caca, dejará nomás pa' ver Oiga María, cogerá la hueva que se hizo la caca, la hueva que se hizo la caca, la hueva que se hizo la caca comadre Frente a mi casa siempre maíz, mansellecita, papalleta Muchas gallinas poniendo estanco, para el casario que va a beber Vamos a hacer palmita, arriba la mano todo junquillar El que no hace palmita es porque no se ha bañado A la loma mi caseta, no más, lindas palabras sin aprender A don Miquito rellevar, que toque piano para bailar Aunque te ponga en mi acera, en mi casita tu alegras Aunque te ponga en mi acera, en mi casita tu alegras ¡Esas palmas arriba! ¡Que suenen las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Los palmitas, los palmitas arriba, arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Ya! 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 Allí en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor Frente a mi caseta, donde te espero con mucho amor Aunque te ponga en mi caseta, donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor ¡Viva Juquilla, carajo! Para el pedido no era nomás, ni las palabras ni de aprender Haga un riquito aunque de llevar, que toque el piano para bailar Aunque te ponga a mi acera, en mi casita tu anhelas Aunque te ponga a mi acera, en mi casita tu anhelas Y como baila la chica de rojo Para no más, lindas palabras sin aprender A don Niquito me de llevar, que toque piano para bailar Aunque te ponga a mi acera, en mi casita tu anhelas Aunque te ponga a mi acera, en mi casita tu anhelas ¡Viva Juquillal! ¡Carajo!